Mi nombre es Raúl y soy el responsable de este proyecto tan joven, porque llevamos solo seis mesitos en el mercado, que es mirandoescaparates.com. Nuestro objetivo es simplemente que las empresas tengan un sitio donde exponer su producto, sus servicios, para que los usuarios lo podamos conocer. Pero antes de hablar de mirandoescaparates.com, lo que vamos a hacer es dar un paseo de lo que tiene que hacer un emprendedor a lo largo de todo este proceso, a lo largo de este formato o a lo largo de sacar un producto o una empresa adelante. En este caso, la comunicación va a ser importante y en este primer tramo del camino que vamos a recorrer, la idea, el montaje y la inauguración van a ser nuestros tres primeros pasitos. En estos pasos, ¿qué nos surgen? Las dudas, los miedos, pero también la ilusión de sacar un proyecto adelante, de saber que podemos conseguirlo. Dentro de estos primeros pasos, la idea va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque es nuestro niño pequeño, es el que cuidamos, no ese de 35 años que tenemos apalancado en casa, es nuestro niño pequeño y lo cuidamos, lo mimamos y lo visualizamos. Ya lo tenemos en mente de cómo va a quedar. A esta idea, ¿qué le sucede? Pues que le surge una serie de hándicaps. Tenemos miedo, no tenemos el conocimiento suficiente para llevarla a cabo, el amigo de turno que es súper optimista nos dice que no lo vamos a conseguir. Bueno, en este caso, ¿con qué lo vamos a valorar? Pues con el valor, con la ilusión. Oye, yo mucha capacidad no tengo, pero cabezota soy mucho, entonces voy a ir adelante a por ello. Vamos al segundo paso. El segundo paso va a ser el montaje de esta idea, el montaje de este proyecto. Ahora nos convertimos en saltadores de obstáculos, de vallas, como antes en el deporte electrónico, en este caso de vallas. Dinero, deudas, financiación, todo tipo de vallas que tenemos que ir saltando. ¿Y con qué lo solventamos? Con ilusión. Llega el momento que inauguramos. Bueno, hay negocios que inauguran como los San Fermines. Casi. Fiesta, música y sobre todo, mucho cachondeo. Aquí en España solo lo celebramos comiendo y bebiendo, pues a comer y a beber. Hay algunos que hay que frenarles, de todas formas. Bueno, en este caso seguimos adelante y llega el día siguiente, el día que de verdad arrancamos y es el momento clave. Las empresas, nuestro engranaje principal, el más importante, ¿cuál va a ser? La comunicación. Cualquier cosa que una empresa haga, si no lo comunica, no vale para nada. Somos los mejores y nadie lo sabe. Qué pena. ¿Cómo lo podemos comunicar? Formatos más tradicionales. La publicidad. Televisión, radio, periódicos, toda la serie de elementos que todos conocemos. ¿Funcionan? Sí. Hay que ser constantes y hacerlo bien. Simplemente. Hay otro formato que con las nuevas tecnologías se está desarrollando más. Es la comunicación. El que los negocios puedan poner en un sitio lo que hacen y lo que tienen. ¿Para qué? Para que yo cuando lo necesite vaya a buscarlo. En ese caso no lo denominamos publicidad, pero pueden ser formatos tan tradicionales como un escaparate, un departamento de atención al público, las redes sociales, un mismo teléfono. Y ahí es donde nace MirandoEscaparates.com como respuesta a ese problema de las empresas para sacar, para enseñar, para mostrar lo que ellos están haciendo. MirandoEscaparates.com lo que hemos determinado, hemos hecho, es una plataforma donde las empresas, podéis mostrar qué hacéis, que hay muchísimas empresas que estamos viendo hoy que tienen cosas que enseñar. En este caso, ¿qué hemos hecho? Hemos presentado, hemos montado una plataforma. Aquí en la plataforma, como empresario, veo que tengo una zona de ofertas. Si yo las hago, vamos a enseñarlas. No nos las vamos a guardar. Y luego vamos a tener unas categorías donde yo me voy a apuntar y voy a decidir dónde quiero que me encuentre. En la barra de arriba, que veíamos en la plataforma, tenemos una serie de pestañas para ver cómo funciona MirandoEscaparates. MirandoEscaparates, cómo funciona, las tarifas que tiene, cómo darme de alta, el contacto y una zona de acceso a usuarios. ¿Para qué? Para poder cambiar los productos y los servicios tantas veces como quiera. Vamos a darles características. Muy fácil. Quitamos lo que no me gusta y lo que me gusta lo pongo, como lo he montado yo. ¿Vale? Contratos, obligaciones, intermediarios, eso no me gusta. Y la permanencia, fatal. ¿Qué me gusta? Que sea económico, que todo el mundo pueda estar. Para ello, como usuario, ¿qué me encuentro como usuario? Una plataforma muy sencilla, muy fácil. Desde cualquier dispositivo con internet puedo acceder a ella. Voy a encontrarme categorías, voy a encontrarte ofertas, las últimas novedades. Pulsamos una categoría, a ver qué vemos. Entramos en una categoría y nos vamos a encontrar con qué. Con todos los negocios que se han apuntado en ella. Pero no vamos a ver simplemente un listado de negocios, que eso ya está muy obsoleto. Vamos a ver el mejor producto de ese negocio. Y ahí es donde lo vamos a poder plasmar. Una vez que yo puedo mirar cuál es el producto que me gusta, tengo a la parte izquierda un filtro. ¿Para qué? Para que me sea más cómodo navegar. Entramos en un negocio y ¿qué vemos? Pues el resto de los productos que nos quieran enseñar. Lo que ese negocio nos quiera decir. Luego una zona donde yo lo voy a localizar. La dirección, el teléfono, los enlaces a su web. Toda esa serie de elementos que hoy en día nos dan información. Y sobre todo la localización. Por si me gusta, ir a comprarlo. Eso es muy importante para un negocio, aunque parezca que no. ¿Qué es muy importante para los negocios? El boca a boca. Hoy en día, ¿qué es el boca a boca? Las redes sociales. Mirando Escaparates, ¿qué hemos hecho? Tenemos dos redes sociales, que es Facebook y Twitter. Compartimos todas las noticias de nuestros negocios. ¿Qué es Mirando Escaparates? Un foro de noticias, como antiguamente los romanos. Tan sencillo como eso. Pero nosotros cuando montamos MirandoEscaparates.com queríamos ayudar a la gente. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dotado un espacio gratuito para organizaciones que ayudan a la gente. En estos momentos está con nosotros Banco Alimento. Nos gustaría que estuvieran muchísimas más. Es gente que se esforza en ayudar a otros y así aportamos nuestro granito de arena. Y para ello, bueno, me despido. Os presento a Frín y a Fran, que son nuestras mascotas en las redes sociales. Hola. Y con ello, pues agradecer la atención que me habéis prestado. Quiero daros una noticia que desde hace una semana, este proyecto que empezó en La Rioja en estos seis meses, ya nos podemos apuntar en cualquier parte de España. Y esperemos que muchos negocios, tanto en La Rioja como en España, se vayan sumando. Muchas gracias por su atención.